Esta mañana estamos aquí para presentar la segunda edición de la competición Sub-Challenge Cabo de Palos, que tendrá lugar este fin de semana durante los días 23 y 24 de octubre. A los organizadores quiero especialmente darles las gracias y la enhorabuena por la realización de este evento, ya que reúne una serie de objetivos de gran importancia para nuestro destino, como son promover la práctica del deporte náutico en nuestro entorno de Cabo de Palos, que nos permite por su climatología realizarlo todo el año, que además se trata de un evento inclusivo, la cuestión de que, por supuesto, lo llevan a cabo además en una temporada en la que afavorece la desestacionalización y la promoción del entorno de Cabo de Palos como enclave ideal para la práctica de los deportes náuticos. Además, se trata de un evento sostenible que llevará a cabo una serie de medidas que generan una minimización del impacto y ayudan a la concienciación de la importancia del turismo azul. Para nosotros es importante contribuir a la desestacionalización para atraer el turismo, pero también para abrir los ojos a los que viven aquí y para que aprendan a disfrutar del mar todo el año. El mar no solo se disfruta en los meses de verano. Hemos puesto en marcha una serie de medidas que van más allá de lo que instituciones como Green Flag promueven como deporte sostenible. Por un lado, reducimos nuestros consumos de materias. Estamos, por ejemplo, una de las medidas que hemos tomado ha sido que no se van a entregar botellines de agua en los habituallamientos, sino que se van a hacer entrega de estas botellas que sirven a la vez de recuerdo y se pueden rellenar más de una vez. Por otro lado, vamos a reutilizar materiales de la adición anterior. Vamos a evitar la generación de residuos plásticos y una novedad, que es lo que quizás nos distinga del resto de eventos que se vienen realizando hasta ahora, es que vamos a proceder a la compensación de la huella de carbono que hemos generado con este evento y vamos a hacer una donación a ARBA para que hagan una repoblación con especies autóctonas en la zona de Cartagena. La prueba es una prueba que tiene mucha repercusión dentro del circuito, sobre todo por el entorno que disfrutamos y tenemos la suerte de tener. Lo que también vamos buscando un poco es darle cabida al deporte de base. En este caso, en el año pasado, en el subchale no tuvimos nosotros representación como tal en Cabo Palo, pero este año hemos conseguido un equipillo con mucha ilusión de 12 chavales que van a participar. Entonces, es una cosa que lo que queremos es que vaya en progresión, lo que se ha dicho, el tema de deporte, el tema de gestacionalización también y, sobre todo, disfrutar del medio que tenemos ahora a nuestro alrededor. También tenemos la suerte de poder hacer una prueba de adaptado, que ya tuvimos el año pasado a Nacho con su equipo y es una cosa también que es novedosa a nivel nacional. No ha habido ninguna prueba, quitando una prueba que organizó Nacho en su momento, que tenga el deporte adaptado incluido dentro de su competición. Nuestro trabajo es hacer de la región de Murcia un lugar mucho más inclusivo a nivel deportivo y creo que gracias al Club Náutico y al apoyo de las instituciones, poco a poco lo estamos consiguiendo. Así que, una vez más, gracias a todos por venir. Esperamos que esta edición sea un poquito más exitosa que la del año pasado y que podamos consolidar este evento a nivel general y a nivel adaptado también dentro del calendario de la Federación y hacer de la región de Murcia y de Cartagena, del entorno del Mar Menor, pues el entorno que se merece para los deportes adaptados, los deportes de escuela y que todos podamos disfrutarlo, por supuesto, siempre de una forma ecológica, que eso es genial y coincidido perfectamente con Amaya. Una prueba deportiva de alcance nacional o internacional, como insisto, estamos celebrando desde el mes de enero y durante todo el año en la región de Murcia, supone no solamente las pernoctaciones que generan las personas que vienen a practicar esa prueba, sino también, en muchísimos casos, de sus familiares, amigos y también de los aficionados. Como digo, son eventos como este Sub Challenge, que nos ayuda también a desestacionalizar un fin de semana más, a que Cabo de Palos y su entorno sea una auténtica fiesta de deporte, de turismo, una fiesta también social. Gracias.